Investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta perteneciente a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Algeciras han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de la sustracción de efectos en un domicilio de la calle Fuente Nueva. Fracturaron una ventana del inmueble. Previamente habían escalado hasta la segunda planta en la que se encuentra la vivienda. Almacenaron los objetos robados en el domicilio de uno de los autores, siendo recuperados a las pocas horas. De forma paralela, agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en un taller de reparación de vehículos de Algeciras. Cuando se disponía a salir del local, un empleado le cerró el paso, forcejearon y se enfrentó violentamente al mismo, consiguiendo huir del taller. El detenido cuenta con numerosos antecedentes policiales. Ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. Y un ciudadano de nacionalidad marroquí ha sido detenido como autor del robo con violencia de un teléfono móvil a la salida de una discoteca céntrica. El investigado había concertado una cita con el propietario del teléfono para vendérselo. En el momento de la transacción, los agentes le detuvieron.